Au, me enamoré, dale perro, esa parte sí Yo sé que tú no eras para mí De los besos y abrazos solo quedan cicatrices No puedo superarlo Yo sé que tú no eras para mí De los besos y abrazos solo quedan cicatrices No puedo superarlo Solo quedan cicatrices Y no sé dónde se fue lo que tuvimos Las experiencias que vivimos Cuando todo se fue la vimos Todo muy bien aparentemente La gente nos veía, pensaban, pero no sabían Que en nuestro barco sea un día Que en nuestro barco sea un día Ya no puedo más Ya no puedo más Baby dime si va a suceder Hace mucho tiempo que te quiero ver Quiero tener Yo sé que tú no eras para mí De los besos y abrazos solo quedan cicatriz No puedo superarlo Yo sé que tú no es para mí De los besos y no es para mí Es tan especial Es tan especial Yeah Que te digo hasta luego Yo sé que tú no es para mí Yo sé que tú no es para mí De los besos y no es para mí De los besos y no es para mí Solo dime que tú no es para mí Solo dime que me amas Y te juro te amaré He pasado diez noches pensando en cómo fue Que me enamoré de vos Y que mi tiempo se acabó Oh 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 Gracias por ver el video.